a mí bueno mi gente aquí tenemos la comida de hoy estamos así vamos a hacer una apuesta hay quien le mete la mano en la boca pero eso lo van a ver en la parte 2 si quieren ver que le mete la mano en la boca hay que pasa tienen que suscribirse seguirnos fallo unirse a meterle la boca al animal que lindo que le mete la mano en la boca